Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada verso será eterno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Ya no importa el color del amor si es negro, gris o blanco Y no existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si hay tanta vida por vivir, quiero que sea contigo mi amor Por ti cambiaría el rumbo Por ti cambiaría el rumbo Y vive en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada verso será eterno y abrazados Una vida entre los dos, por ti Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada verso será eterno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Puedo te llevar en un segundo para darle una tregua a este amor Gracias por ver el video.